La polémica del fin de semana fue sin duda la ausencia de Cristiano Ronaldo con el Manchester United, una decisión técnica que fue justificada por el propio Ragnick asegurando que Cristiano no fue parte de la convocatoria por problemas con los flexores de la cadera. Pero a pesar de la justificación de la estratega, las suspicacias y las dudas invaden a la afición de Manchester, la prensa inglesa y el entorno de Cristiano han dado a entender que Cristiano estaba al 100% y que si no entró en la convocatoria fue por decisión técnica. La hermana del jugador empezaba a darle like a todas las publicaciones que le aparecían, como la de Cristiano quedó fuera por decisión técnica, Cristiano está al 100%, etc. Asimismo de Zoom de Inglaterra aseguró que al quedar fuera de la convocatoria, Cristiano tomó un vuelo rumbo a Portugal y no acompañó a su equipo en uno de los duelos más importantes de la temporada. Un viaje que sin duda evidencia la mala relación que hay entre Ragnick y el Luso. Sus compañeros se habían quedado esperando la llegada de Ronaldo en la concentración, aunque sea para acompañarlos brindándole su apoyo, pero Cristiano nunca apareció y es más viajó hasta su país. En el partido esa historia ya todos nos sabemos, un demoledor 4-1 del City ante un United que se cae a pedazos. No sé ustedes, pero ayer me daba tristeza ver la desesperación de David De Gea en la portería, sacando lo que podía y sus compañeros viendo cómo hacía hasta lo imposible y no lo ayudaban. El Manchester sigue sin poder salir de la crisis y de continuar así, su técnico capaz no llega ni el mes de junio que es cuando cumplirá su contrato. Y lo que vemos aquí es el resultado de lo que pasó en los 90 minutos. El efecto Xavi sigue haciendo de las suyas y el Barça ya suma 4 victorias consecutivas, subiendo hasta el tercer puesto con 48 puntos y un partido menos que sus seguidores. El equipo está respondiendo al plan del cuerpo técnico de Xavi y así lo evidencian los resultados. El mismo Laporta bajó hasta el vestuario para felicitar después de la última victoria a domicilio al Elche. De esta manera el Barça llega a los octavos de final de la Europa League completamente motivado, donde se mide el Galatasaray este jueves en el Camp Nou. Otra buena noticia para el Barcelona es que según Fabrizio Romano, Christensen ya ha dado el sí al Barcelona y está cerrado a solo falta de la firma. El acuerdo sería total y el jugador firmaría por 5 temporadas. Christensen de 25 años termina contrato con el Chelsea en el mes de junio y todo indica que su próximo destino es Barcelona. ¡Gracias!